iniciando con nuestro tercer tema llamado extracción de información de Revit a través de vMorph nodes hablaremos de nuestro primer apartado para conocer los conceptos básicos de nodos relacionados a las tablas de cuantificación para esto vamos a abrir nuestro software Revit y una vez abierto daremos clic en abrir archivo buscaremos nuestros archivos del curso dentro del tema 3 el archivo 301 edificio base vamos a dar clic en abrir nos vamos a ir a la pestaña de gestionar en el apartado de programación visual vamos a dar clic en dynamo y vamos a abrir para buscar nuestro archivo del curso vamos a seleccionar nuestro tema 3 y el archivo 0301 nodos para tabla ahora bien dentro de vMorph node en el apartado de Revit y en el apartado de schedule tenemos estos nodos que estaremos utilizando a lo largo de este vídeo una parte importante es recordar que las tablas de cuantificación que utilicemos ya tienen que estar previamente generadas en nuestro modelo este nodo lo que hace es contener toda esa información de forma rápida la forma tradicional de obtener la información sería ir obteniendo los parámetros y acomodándolos de cada uno lo que hace vMorph node es poder utilizar la información contenido en las tablas para únicamente jalarla en nuestro entorno podemos ver que tenemos dentro de views la tabla de furniture schedule de mobiliario igual aquí igual aquí y vamos a comenzar con nuestro primer nodo llamado schedule get data como podemos ver tenemos la opción de remover el encabezado o de dejarlo y también de refrescar nuestra información de la tabla vamos a ponerle que por el momento esté en falso y vamos a darle en correr y como podemos darnos cuenta no se está tomando la información de nuestra tabla vamos a minimizar nuestro dynamo y vamos a nuestro apartado de tablas y vamos a buscar furniture schedule vamos a otra vez a abrir dynamo y como podemos ver tenemos familia y tipo cantidad y costo que es el encabezado después tenemos un espacio en blanco que es este y después nos está indicando la familia con la cantidad y el costo de cada uno y así sucesivamente ahora si le damos en que nos quite el encabezado lo que va a ser ahora es que únicamente nos va a dar los valores que tenemos en el nodo de abajo lo que vamos a hacer es obtener las columnas o la columna que indiquemos en este caso recordemos que en programación empezamos por cero así que estamos diciendo que nos entregue la primer columna como podemos ver nuestra primera columna es todo está relacionada a familia y tipo de igual manera también tenemos la opción de remover o no el encabezado y por último tenemos la otra opción de en vez de columna que nos dé la información de una fila en este caso también estoy pidiendo la fila cero que es la primer fila y como podemos ver es el encabezado en este caso nos está dando el encabezado que es familia cantidad y costo como podemos ver de esta forma es bastante fácil poder obtener la información a dynamo para posteriormente manipular ¡Gracias!